Uno de oro y me voy, please En serio, no pido más ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, muy buenas Aquí vamos de nuevo en la parte Número 4 de Mundo Dimensional Y bueno, antes de comenzar con lo que Viene siendo el propio episodio, voy a enseñaros La colocación, bueno, los cambios Decorativos que he hecho fuera de cámara Así que aquí vemos comida Vamos en el cartelito, comida Mesas de crafteo entre cofres Aquí vemos armas, armaduras Herramientas y materiales No sabía dónde meter el resto de las cosas Aquí vemos minerales O sea, lo que viene siendo hierro Los siete diamantes del episodio anterior Mi primo el diamante, ya os acordáis, los que habéis visto el episodio Si no, lo tendréis aquí abajo A no ser que ya hayan pasado 25 segundos, creo que eran La resto, lápiz, la azul Y bueno, cosas Y aquí tenemos bloques, casi todo es piedra Y madera y tal Y bueno, en el episodio Anterior dije que iba a ir A la dimensión del desierto Vale Podemos ir A no ser Que nos haga falta una cosa Básica Tengo los diamantes Pero me falta El oro ¿Y qué vamos a hacer en este episodio? Pues quiero hacer Lo que viene siendo Un poco de exploración Por la zona Bueno, primero voy a bajar abajo A la mina Encontrar oro Subir Craftearme El escarabajo este Y tirar para la dimensión aquella Pero antes de todo Antes de nada Me voy a hacer Un Un pico de diamante Porque yo Soy así de Eh Diciendo ¿Por qué no se hace? Porque yo soy así de chulo E impresionante Así que venga Este diamante lo voy a guardar aquí No quiero perderlo Por nada In the world Esto no aquí Esto aquí Que tenía palos No pasa nada Pico aquí Este pico se puede quedar aquí Porque no lo vamos a utilizar De momento Al menos en el episodio de hoy Solo vamos a bajar abajo A por A por lo que viene siendo Eh Oro También he de bajar A por arena Bueno, también he de ir a por arena O sea ¿Dónde hay una zona aquí? Vale, para allí hay arena Y una oveja que va a ser Parte de mi establo Acabo De mi establo Lo que viene siendo una granja de ovejas Guay, guay Bueno, vamos a bajar ¿Alguien se acuerda Donde estaba mi mina? Oh, hola Mira, por final aparecen enemigos Cosa extraña Que los dos Los primeros episodios Pues no aparecían Y Y llegó a ser Uno bastante Algo bastante Frustrante Que no aparecieran enemigos Ahora veis que tengo que encontrar el loro Lo sabe mal Yo es que pensaba Que se hacía con otra cosa Yo pensaba que con los diamantes Ya bastaba Pensaba que se hacía con algo de hierro O algo así Y nada Voy mirando el crafteo de Ah, bueno Te metes en google Buscas cuál es el crafteo De Del portal Y ya está O sea, el portal se hace con Con arenisca Le hace falta bastante arena Y he visto que a algunas personas Les da Fallos El crear el portal Cuando se O sea Cuando hacen el portal Solo lo van a hacer desde creativo ¿Vale? Y es un poco como Hola Hola Espero no tener que utilizar yo el creativo Porque si no significará que Hay algo que falla Y no quiero fallos Ni bugs Ni nada En este En esta serie de mods En esta carpeta mods Que tengo ahí Yo quiero oro Quiero oro Pero cosa mala Oro, orito Es que si no No podemos avanzar Y me sabe mal Pero Quiero dejar construido el portal O sea, quiero hacer bastantes cosas Como es Investigar alrededores Escarabalear ¿Sabes? Escarabajer O sea, crear Dejar el escarabajo El portal He hecho Asomarte en la Y asomarme a la dimensión Aunque sea un poquito O sea, es hacer así Con un perro Hueles Y te vas No quiero hacer nada más No quiero hacer nada más raro En esa maldita dimensión Porque sé que aún no estoy No sé si voy bien equipado Yo creo que con una espada de diamante Lo mismo Pues podemos hacer más Hay jefes Que te Dropean Pues Sus armaduras En plan Ra Que si Que si, yo que sé No sé más dioses Egipcios Egipcios Creadores de las pirámides Yo fui uno de los De los emperadores Madre mía La tontería que estaba a punto de soltar ¿Sabes? Yo dejé preñada A Cleopatra Venga, venga, venga Quiero oro Si estoy en la altura 20 No encuentro oro ¿Sobre qué altura sale el oro, tío? Supongo que será difícil de que salga Madre mía Tendría que haberlo Tenía preparado Zorri Pero bueno Es que tampoco quería comenzar A buscar cosas fuera de cámara Puesto que Que ya he hecho Bastantes cosas fuera de cámara Ya he hecho La construcción de la casa He hecho el orden El cambio de los De los cofres Y ya no quiero hacer más cambios Voy a Voy a comenzar a ir para acá Creo que voy a tener que comenzar A tirar de pico de diamante Porque me he dejado el otro de hierro Sí, sí No lo he utilizado Lo voy a dejar en casa Pa Pa En toda la cara Que me lo he tenido que dejar, chaval ¿Por qué? ¿Por qué digo? ¿Por qué? ¿Por qué tarda? Claro No sé por qué, pero Ah, vale Ya sé por qué es Porque en la barra En la parte lateral de mi teclado Tengo otro Otro acecho directo a los números En plan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Vale? Solo que en vez de llegar hasta el 9 Pues llega hasta el Hasta el 6 ¿Hola? ¿Y lo de la lava? A ver Estoy aquí Justo aquí delante hay lava, ¿no? ¿Qué estará aquí abajo? ¿O qué? Hola Hierro ¿Veis? 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 Es que sabemos que vamos a llegar Qué susto me ha dado, primo Tenemos que encontrar oro, tío Hacen falta 4 de oro O sea, estoy viendo que voy a encontrar 3 Lo que queráis que voy a acabar encontrando 3 Aquí ya no depende de mí La velocidad de lo que tardemos Y eso que en el episodio anterior Vi oro O sea, vi oro por un maldito tubo Eso que está aquí arriba, tío Me lo voy a jugar un poquito Un poquito, ¿vale? Un poquito, un poquito Voy a quitarme tantas billeteras, tío Tanta, tanta, tanta cosa Anda, tira por ahí Ya no quiero esto ¿Sabéis que me da un miedo ahora mismo hacer esto? Cosa mala, ¿eh? Vale, vale No nos va a pasar nada Vale, Creeper Creeper ¿Dónde vas? Un lagarto gigante llamado Creeper ¿Habéis escuchado la red de Minecraft? A ver, madre mía, ese niño Que, que, a ver Que es la inocencia de la Uy Que es la inocencia de la De la infancia, o sea Me callo No tiene excusa posible ya eso Hay que reírse Y el chaval va a llevar esa carga Sobre esta canción Buah ¡Pero antes! Dios mío ¿Y eso qué cojones es? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué leches? Se están pegando ahí, gente ¿Pero qué coño está pasando ahí? ¡Oro! 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 Oro Yo lo cojo y me piro Nueva, chaval Este bloqueo de aquí ¿Qué leches es? Ese enano de mierda Ya venía a mí a decirme Usted, usted mala gente, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Oro! ¿Os acordáis de lo que os he dicho De que se lo iba a encontrar? ¿Tres? Uno Dos Y tres Toma ya Es que me cago en todo El El, el, el Me cago en el ¿Esto qué pasa aquí? Ese golem Sé que levanta Vale, compañero Vale, compañero Venga, compañero Venga Te estás yendo Cosa mala Este golem lo que hace Es que levanta bloques Y te los tira Y tú pues ok Ok Bueno, es que no tiene mucha vida Así que creo que hay otros golems Que no sé si están en estos mods Que tengo instalados Que son Pues son directamente Cosas tochas, ¿vale? ¿Esto qué es? Mira, aquí hay otro Vale, me voy a A guardar la espalda No tengo más Para hacer más antorchas Aquí no hay oro ¡Eeeh! Pasa, compañero Todo bien Todo bien aquí Anda, mira Un caballo volador Bajo tierra Tócate Me lo cargo yo Tiene que haber oro, tío Uno de oro Uno de oro y subimos O sea, no necesito nada más Mira, es que estoy por deciros Que me da esta igual Cuanto, cuanto dure el episodio Sinceramente me está dando igual Lo que quiero hacerlo Es hacerlo todo rápido Por tal a la dimensión De la... Es que no me estoy dejando Nada de oro, ¿no? Hombre, compañero Que ya te ve Yo te digo Esa mancha verde que hay Dios mío Lo estoy reventando yo y todo Esa mancha verde que hay aquí No es un creeper, ¿no? Es lo que yo que sé ¡Ah! ¡Qué chaval! Que viene aquí todo Es un frenesí el colega Venga, anda, venga Tira por ahí Venga, venga, venga Atrás, atrás Atrás Venga, tú también Así, 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 así Venga No sabéis lo cagado que estoy ahora mismo O sea, estoy cagadísimo No quiero avanzar más ¿Qué le pasa a los hombres lobos hoy? Vale, tengo miedo No puedo bajar aquí No puedo bajar aquí O sea, como me pillo un creeper No me destroza Venga, ¿qué tienes por ahí? ¡Qué guapo! Suena como el cualito Zelda esto Cuando lanzo una flecha Quien no lo haya visto Tengo un gameplay de Zelda En el Wind Wicker Un hombre lobo ahora mismo está pillando O sea Está pillando Tío, uno de oro En serio Esto no es normal Quiero uno de oro A ver si A ver si los dioses me escuchan Los dioses egipcios ¿Cómo saben que no quieren? ¿Cómo quieren? O sea ¿Sabéis? ¿Cómo se nota que no quieren? Me estoy dejando un montón de hierro Y cosa mala Lo que yo he venido por el oro, tío He venido por el maldito oro ¿Cómo se nota que los dioses egipcios No quieren que pise su dimensión, eh? Porque voy a ser el hombre más poderoso Indier El hombre en tres dimensiones Me van a llamar Tío, 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 tío Mira, que apete el clipper Y ahí, dale Pero no me venga uno por detrás Me importa lo que viene siendo Eh, tres pepinos Y un hombre lobo Que se acerca por el camino O sea Quieto Quieto A estos no se les puede matar Madre mía, madre mía Voy a pillar aquí Voy a pillar, voy a pillar Voy a pillar mucho Voy a pillar, voy a pillar ¡Su puta madre! ¡No, no, 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 no No me lo creo, 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 no me lo creo ¡Uno que es golpe! Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Estoy temblando ahora mismo Estoy temblando Chicos, estoy temblando Estoy negro del susto Estoy negro Come, come, come por tu vida Come carne que reproduce vida O sea Madre mía Madre de mi vida Y de todo Lo que se hace por el oro ¿Pero qué me pasa hoy con la rima, chaval? Soy el boss Madre mía, estoy aquí metido Bueno, voy a promesas para quitarme basura ¡No, aquí no! Aquí no, que me van a pegar ¿Eso es oro? Ah, no Ahora veo oro por todos lados, tío A ver, abrimos aquí un boquete Ojo, ¿os imagináis que me encuentro oro? Vale, esto me lo ha soltado Supongo que algún hombre lobo Grava no quiero, tierra no quiero Más piedra no quiero, huesos si quiero Ah Piedra, vale, fuera Vale, ya tengo curada toda la vida A excepción de un corazón que ahora es medio Octai Qué suerte he tenido con ese creeper Que ha reventado Al lobo y le ha quitado como Como 20 de vida, ¿sabes? Ahora es cuando más necesito un poco de carbón, ¿vale? ¿Aquí hay carbón? ¿Dónde le eches hay carbón? No he visto carbón, o sea Un hombre lobo Como le eches hago yo aquí una maldita pared, tío ¡Ay! Dios mito Dios mito, qué sustito maldito Estoy cagadísimo ahora mismo, tío O sea, estoy temblando Todavía de lo de anterior No veo nada Y vosotros seguro que tampoco Espérate que yo necesito ahora mismo Unas antorchas, tío No me digas que no me voy a encontrar Por uno de oro, tío El lobo, chaval Lo voy a coger y le voy a partir la espalda Tengo cuatro palos Me hace falta cuatro antorchas Lo siento si no veis nada ¡Aquí hay carbón! Vale, hay un tío por ahí Y alguien muy cabreado, ¿eh? Alguien muy cabreado Anda por ahí Patrullando la ciudad Patrullando Quiero oro Para irme de aquí Tío, uno de oro Es que no es tan complicado Por favor No es normal esto No es normal Vale, tío Hombre No es normal ¡Uno de oro! ¡Su puta madre! Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía ¡Qué velocidad de construcción ahí! ¡Madre mía! ¿Cómo revientan esto? ¿Y sabes qué hace falta para matar a este tío? ¡Oro! Es que no es normal Muérete, cabrón Muérete Pilla ahí, pilla ahí Y no vuelvas No vuelvas ¿Para qué le pego con esto? Si le pego lo mismo Venga, venga Toma ¿Tienes hambre? Voy a ponerme aquí una barrera De protección Para que no me venga nadie ¡Eh! Venga, venga, venga Toma filete, toma filete Venga Toma filete Y como me tengo una galleta Te la enchufo en toda la cara Venga, 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 venga No te estoy dejando necescarte casi Venga, venga, primo Venga, mira ¿Cómo? Venga, a más A más tortas Venga, venga, venga ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa, eh? ¡Me ardo, me ardo, me ardo! ¡Vale, va por saco! Tío, vienen todas lanzas a por mí, eh Es cosa mala Anda, mira qué bien Me han dado una azada ¡Oh, una pala nueva! Guay Uno de oro y me voy, please En serio, no pido más ¡Ah! Pero qué coño Pero qué coño, tío Pero qué coño Espérate que me tengo que recuperar Ahora mismo ese grito ha sido demasiado gay ¡Joder, tío! ¡Qué bueno! Me cago en todo, chaval Madre mía Ahora me he quedado sin aliento casi Un creeper Oro Oro hay aquí O sea, hoy No, no, no se va a poder No se va a poder ir a la dimensión esa Voy a bajar Me la voy a jugar Venga, batalla, batalla Naval Gracias, compañero Por reventarlo que viene siendo todo el suelo Eh, yo aquí ya he estado Vale, por donde yo bajé el otro día Había oro Ojalá me lo encuentre hoy Ha sido un maldito espectáculo Vamos a ver Compañero Un poco de oro No tengo más palos, no Tengo flechas Cosa que está bastante Está acá ahí Tengo, tengo Estoy ahora mismo flipando De la suerte que he tenido De no morir O sea Bueno, y del susto que me ha llevado Madre mía, tío Estoy, ahora mismo estoy No comento Porque es que tengo ahí el No sé Es un plan ¡Aaah! Tenía que haberlo jugado 2.0, tío Qué pena Qué pena no haberlo grabado He venido por ahí Y no encuentro oro, tío Es que no es normal He encontrado 3 de oro Como yo he dicho, colega No es normal esto No es normal la mala suerte Del look como Es que yo lo estoy flipando A ver si debajo de la restona Bueno, pues nada De oro va la costa Y de oro no tenemos ¿Sabes? Yo quiero oro, tío Que ven por el saco yo No termino el episodio Hasta que tenga oro Si oís a mi perra de fondo ladrar Es porque No sé qué leches hace ladrando Como no ladra, ¿sabes? En plan Hola, Jesse Ya tengo el oro Ya tengo el maldito oro Y me voy Me voy Ya no quiero saber nada Sobre el oro En 200 años Voy a coger y me voy a ir A ver, me voy Me voy Me voy Voy a hacer un par arriba Pero rayado, eh Mira Que no, que no Ahora veas tú Estoy a... Ahora veas tú, chaval Como que no lo hago, ¿sabes? Ahora veas tú Medio pico de diamante Me voy a dejar aquí Mira, mira, mira Mira cómo me lo hago Mira si soy chulo Que lo voy a hacer Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, eh Pero mira, eh En todo tu cara Mira, en the face Toma, venga, venga No, no Busca la salida Claro, hombre Si no se puse tan pringado Bueno, tenemos el oro Vale, hay que ser optimistas Tenemos el oro Tenemos El oro Vale, lo digo otra vez Soy así de guay No sé cuánto tiempo me ha llevado Hacerlo Cuánto tiempo me ha llevado Do it Vale Pero, pero, pero Podemos craftear el La, la, la pinche El pinche escarabajo Sabes Ahora ya no decís nada Ahora cuando hablo de escarabajo Ya decís Ostras, ojo de escarabajo Chaval Ya tengo una pala de madera Que voy a aprovechar Para cogerla Fuera de aquí Antorcha Cojonera Vamos para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Espero no salir En una maldita montaña Tío No sería ¿Os ha pasado alguna vez De que hacéis Un para arriba de estos Y os topáis con Lo que viene siendo Una montaña ¿Sabes? Una maldita montaña Y salís en la misma punta ¿Sabes? Habéis hecho el Everest Por el medio Sois los escaladores De nivel mil Madre mía, chaval Eso es lo que más me toca La moral De este tipo de cosas ¡Fara, para, para! Y diréis Ahora he estado pensando En hacer una ampliación De la casa A ver, no ahora Obviamente Pero digo Cuando me haga faltar Una zona de portales Por cierto ¿Dónde voy a hacer El portal de este sitio? ¿Qué leches? ¿Qué leches ha pasado? ¿Qué leches? Ah, muy bien No sé qué leches ha pasado Pero ha pasado algo Vale, mi casa está allí Madre mía, tío Es que me hago Me hago cada lío Subterráneo Yo aquí Bueno, lo dicho Me da igual Cuánto durará el episodio Yo hoy voy a hacer El portal Un Foxy Tengo que mirarme Cómo se amaestran Amaestran, ¿no? Cómo se domestican Cómo se amaestran Este tipo de animales, ¿vale? Quiero tener Bastante mascotas Ya que tengo el mod Creatures Por el mod de la Por la dimensión De los dragoncillos De los Wyvern Pues ya aprovecho Y me cojo una para mí ¿Sabes? Una mascota para mí Me cogeré un gatito Pero para eso hace falta Bastante oro Oro Oro, oro Oro es la clave Ahora mismo, ¿sabes? Vale Creo que con Era con arenisca normal ¿Vale? Para hacer el El de esto Un hombre Un hombre que lo voy a matar No vais a quedar Ni vivo Los Gore-Golf Estos, tío Tira por ahí Rata asquerosa Para ti Con eso Con eso me Me Puedo curar a los escorpiones Cuando tengan hambre O estén mal heridos ¿Vale? Vale, con esto Tengo para Creo que es suficiente Con esta arenisca ¿Vale? Espero no failear Con estas cosas Voy a coger un poco más No está mal Ser precavido De vez en cuando Y yo soy bastante Precavido O sea, yo os lo voy avisando En muchas series de mods Que haga Cuando vaya a minear Me llevaré como Cuatro picos de hierro Bueno, si es que La cantidad de iron que tenga Me lo permita Pero En plan de No, voy a coger Sí, sí Lo voy a coger Pero vamos que se lo voy a coger Vale, esto no quería que sucediera Pero bueno Es lo que hay Vamos a A cocinar el oro Esa oveja, tío Esa oveja va a ser Tú quédate cerca de casita Que por las noches Uno se siente muy solo Eh, no, no Mal penséis No mal penséis Es que sí Puedo mal pensar Pero no, no, no No, no Vale, voy a poner en el otro Esto aquí Ve, si ella también está pidiéndome entrar Necesito carbón Me pica la cabeza La cabeza Voy a construir El El portal justo detrás de casa Vale Justo aquí detrás Y haré una especie de De parcela Para las dimensiones Vale Para, bueno Para los portales Para las dimensiones Vamos a craftear Bueno, vamos a vaciarnos El inventario De chusma De esta De basura Esto ya Esto aquí Esto aquí Esto aquí Bueno, esto me lo quedo La comida de rata Se va a ir allí No la quiero Esto y esto aquí Esto me cocino Otra cosa aquí Diréis Hacen falta ventanas Y esto ¿Qué leches es? Esto no estaba antes Creo Bueno Esto fuera Aquí y aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí No, esto me la quedo Y esta la dejo Este de arañas también Podría hacer un arco Pero ahora mismo No viene a cuento Vamos a construir Ya el principio De la De la Del portal ¿Vale? Vamos a ir a por el escarabajo Si, lo cojo el oro Ventito oro Chaval De no haberlo cogido ayer Yo lo veía Y iba encerar por los diamantes En plan de Un diamante Vamos, vamos Crafteamos El escarabajito Y ahora a ver Si el portal No se me ha bugueadito ¿Vale? Porque es que Madre mía Leches Vale, es la abeja Que está La abeja Oveja Y veja Oveja Abeja Llámalo Como os dé La maldita gana ¿Vale? Vale Ahora llega el momento De la maldita verdad De ver si me acuerdo De como leches se hacía esto ¿Vale? Vale, esto aquí Creo que eran Ahora no sé si eran dos O eran uno Puede ser que fuera Creo que era más grande Vale, es que Uff Madre mía Esto aquí Uno, dos Aquí Esto fuera Que me molesta Fuera Dos, tres Y fuera Y fuera Y fuera Y fuera Y fuera Y fuera 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 Ya de paso Quito esto ¿Sabes? Vale, arenisca Lisa Aquí Creo que no era así Pero bueno Yo lo hago No es así Y lo sigo haciendo ¿Sabes? Soy así de Soy así de guay Es que no sé Creo que lo estoy haciendo mal Si fuera así Sería en plan de Vale, era así No, no, no Lo he hecho mal Esto sobra Sorry Sorry Es que el portal también Se le va a la olla O sea Ya me costó memorizar El del El del Nether Para poder Acordarme de este también ¿Sabes? O sea Puta cabra Esta gente Pero No sé ni cuánto Se me ha caído el episodio Pero bueno Al final hemos encontrado Lo que era Lo Que nos habían propuesto Como objetivo Vale Ahora hacemos así Y ponemos Esto aquí Y esto aquí Hay que quitar Esto Espero que no se me haya bugueado Que el portal vaya bien En serio me va a hacer falta algo Y sobran dos Vale Guay Ahora en teoría Con el Dándole clic derecho Con el escarabajo Aquí Pues nada Transición Y Os cuento Bueno Bueno pues estoy de vuelta Y he cambiado Bueno He crafteado Arenisca lisa Que es coger la arenisca Que tenía hecha Ponerla así Y tal Bueno me ha dado lo suficiente Para poder construir con todas Y vamos a ver si ahora funciona ¿En serio tío? ¿Por qué no funciona esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a ponerme creativo Con vuestro permiso Para hacer así ¡Ah! Vale Ha pasado Lo que he estado comentando En la mina Que es Pues eso que Ahí que me sale la frase Que a veces en el modo aventura Se buguea Y Pues Pues nada Que Que no sale Que no Que no funciona Te tienes que poner el creativo Para poder Joder chaval Como mola ¿no? Madre mía El rey mínima funciona Bueno Ya hemos visto la dimensión El episodio No en serio Así quería que fuese el episodio de hoy ¿Qué pasa? Vale Al ver que no tenía Aquí voy a hacer una Como mola tío Al ver que no tenía Pues oro Pues dije Pues nada El episodio de hoy será Esta Esta maldita cosa Me está molestando aquí Está aquí Comprando mi casa Y veo un creeper tío Que va a venir y me va a decir hola Y me va a destrozar la casa Y no me da la gana Voy a decirle hola yo también a él Venga Venga Tira para allá Venga Venga Flipilla este Madre mía Pero what Madre mía Los creepers que hay ahí Me cago en todo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Madre mía Ahora mismo estoy flipando Yo ahora mismo ¿Qué leches está pasando aquí? ¿Quién se muere? ¿Qué está pasando? Jope Yo estaba a punto de despedir el episodio también Bueno pues lo que os iba comentando Mira Ha pillado hasta el hombre El hombre hojalata este Esto lo voy a iluminar bien Porque me han aparecido aquí 400 millones de creeper tío Lo voy a tapillar esto Lo voy a tapillar Y no va a salir ni 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 Yo que sé tío Jope De creepers Destroza casas asquerosos Venga Vámonos Pues eso Al ver que no tenía oro Pues lo que he dicho Bueno Voy a buscar oro Hago el portal Hacemos todo Y ya tendríamos el portalito Vamos a despedirlo Voy a hacer una ¿Cómo se dice? Una miniatura con esto Así en modo F5 Porque a mí me da la gana ¿Cómo se quitaba esto de aquí? Así ¿no? Vale Pues nada Voy a hacer la captura de pantalla Así en plan guay Vale ya está Así que nada chicos Espero que os haya gustado Mundo Dimensional hoy Hemos buscado oro Lo hemos encontrado Nos hemos asustado De manera muy rayada O sea Ha sido el mayor susto Que he sufrido en una minia En una minia En una mina Y hemos construido El portal Al final solo ha sido necesario Cambiar a creativo Y poner la arenisca lisa Pero bueno Tendré esa parte Un saludo Un like Anima Y ayuda A continuar con la serie Y suscribiros Para estar al corriente De lo que ocurre en mi canal Un saludo Y nos vemos A la próxima Adiós Adiós